bendiciones transmitiendo en vivo el mensaje de la mañana ahí donde estás vamos a darle gracias a dios pero vamos a venir aquí a la presencia del señor como unos hijos verdaderos de dios y cómo le vamos a demostrar al señor que somos hijos de él y que él es nuestro padre con un rostro lleno de alegría que nosotros en el día de hoy lleguemos a los lugares donde dios nos va a llevar donde nosotros vamos a estar y que el rostro de nosotros esté lleno de alegría que nuestro espíritu vibre de gozo así le vamos a comenzar diciendo al señor gracias señor gracias padre porque no hay un rostro más hermoso que cuando nosotros estamos alegres y en este día señor y de muchos que si a ti te place que nos vas a regalar señor nos identificaremos con un rostro alegre con un espíritu vivo despierto porque llegó el momento de cambiar los planes llegó el momento en que le vamos a decir a la tristeza a la depresión a la angustia a la tribulación a lo que nos tenía abatido ya no te levantarás más con nosotros porque con nosotros se va al levantaje o va a dios el que pelea cada una de nuestras batallas y cuando los soldados van a la guerra ellos tienen que ir con fe de que van a regresarse victoriosos porque si uno de ellos va con miedo y le infunde miedo a los demás la tropa se acobarda pero nosotros somos de los valientes por eso es que dice la palabra de dios que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes es más dice la palabra del señor que nada debe robarte el gozo nada no hay un motivo aquí en la tierra que nos robe el gozo a ti y a mí por eso le decimos señor agradecidos contigo por otro día más de vida señor agradecido contigo señor por ese otro día más de vida que le regalas a nuestros hijos que más alegría que eso que anoche te acostaste y tus hijos se acostaron con vida anoche nuestros hijos se acostaron seguro porque en ti hubo una oración donde tú se los encomendaste a dios y dios hoy nos los trajo otra vez con vida nos trajo a los seres queridos nos trajo a nuestras amistades el señor hoy nos despertó con este gozo pero para qué no solamente para que fuera para nosotros nos despertó con este gozo para nosotros infundírselos a otro porque el gozo se transmite así como como cuando jesús llegó allá donde estaba marta y maría y los que estaban alrededor porque ya le habían dicho que su amigo lázaro había muerto y él al ver que los demás estaban llorando lloró pero la palabra de dios dice llora con el que tengas que llorar pero ríe con el que tengas que reír y nosotros hoy somos luz y vamos a transmitir luz a ese que está batido le vamos a decir con una palabra sonriente dios dios está contigo y le cuentas el testimonio o los muchos testimonios que tú tienes y esa persona va a vivir agradecida contigo porque de eso que que tú llevabas le diste que fue el gozo la alegría señor que personas de esas que voluntarias que están allá en ucrania señor le den una palabra de gozo le den una palabra de alegría por esos momentos que ellos están pasando en ucrania señor padre esos combatientes padre que se sientan gozosos que se sientan alegres porque jehová de los ejércitos está peleando por ellos señor te pedimos señor la paz que solamente tú la puedes dar te pedimos la paz para todos los países que están en conflicto señor te pedimos la paz para colombia señor te pedimos la paz para cada ciudad señor dice señor que tú eres el único que tienes el poder para contrarrestar el mal a nosotros nos toca orar y confiar en ti señor ese es el mensaje de hoy cuando dejas de alabar a dios se te va el gozo y la alegría que nos está diciendo el señor que en todo momento tiene que haber un canto de alabanza saliendo de nuestros labios la palabra de dios nos enseña que alrededor de dios hay unos santos unos ángeles perdón unos ángeles unos querubines cantando santo 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 dicen que no callan y si ellos adoran y alaban al señor cuanto más nosotros nos toca aquí en la tierra por qué debemos estar tristos si dios nos regaló otro día más de vida y nos los han predicado aquí en el devocional el mensaje de la mañana nos lo han predicado a esa iglesia donde vamos presencial que dios nos regala un día por dárnoslos cuando dios nos regala un día es porque los planes de dios ya están a nosotros nos toca es recibirlo a nosotros nos toca materializarlo a nosotros nos toca ponerle fe vamos a la palabra de dios que dice en el salmo 43 versículo 1 en adelante declara me inocente o dios allí iré al altar de dios a dios mismo la fuente de toda mi alegría te avaré te alabaré con mi arpa o dios mío mi dios hay una pregunta que el salmista se hace por qué estoy desanimado por qué está tan triste mi corazón pondré mi esperanza en dios nuevamente lo alabaré mi salvador y mi dios mira como dice el salmista ir a la casa de dios lo alabaré con mis instrumentos con mi arpa y se hace una pregunta y yo por qué estoy desanimado y yo por qué estoy triste esa pregunta no la tenemos que hacer nosotros hoy por qué vamos a estar desanimados por qué vamos a estar en un estado de depresión por qué va a llegar la tristeza y se va a apoderar de nosotros si tenemos al dios de la esperanza si tenemos al dios que nos ha respondido muchas veces aún cuando nosotros le éramos infiel no respondía ahora cuánto más que caminamos en la fidelidad de dios dice proverbio 15 13 el corazón contento alegra el rostro el corazón quebrantado destruye el espíritu por qué vamos a conquistar nosotros al espíritu santo de dios si le vamos a decir espíritu santo de dios dame esa fuente de alegría que es dios llena mi cántara hoy llena mi corazón llena mi boca de una alabanza proverbio 17 22 dice el corazón alegre es una buena medicina pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas si nosotros vamos a mantenernos gozosos hoy si nosotros nos vamos a mantener alegres vamos a andar vigoroso espiritualmente vamos a andar vigoroso y con fuerzas física pero la tristeza nos quita la fuerza el desánimo nos paraliza y muchas cosas pero nada de eso es de dios esos son los planes del enemigo pero hoy le vamos a decir al enemigo anoche me acosté en esta condición pero hoy me levanto con el dios que me lleno de gozo y todo el día vamos a declarar gozo en la vida de nosotros todo el día vamos a transmitir alegría todo el día tiene que haber una alabanza primera de crónicas capítulo 16 versículo 9 dice canten a él sí cántenle alabanza cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas regocijense por su santo nombre alegres ustedes los que adoran al señor que toda la tierra cante al señor cada día anuncien las buenas noticias de que él salva termino con el versículo 36 alaben al señor dios de israel quien vive desde siempre y para siempre y todo el pueblo exclamó amén y alabo al señor no es nada difícil yo voy a contarle un testimonio cuando no había conocido al señor hace muchos años estaba en la policía activo y me dieron vacaciones y un amigo me dio la oportunidad de trabajar en una ferretería de mensajero y fui a cobrar a recoger un cheque y yo encontré una música diferente a la que yo había escuchado toda mi vida y le pregunté a la secretaria y esa clase de música que es y ella me dijo son adoraciones a dios y me gustaron me llenaron de algo nuevo y comencé a buscar de esa música no me convertí porque si les digo que me convertí enseguida eso pasó mucho tiempo y muchos procesos en la vida pero me di cuenta de que esa música era diferente a la demás y que esa música hizo algo específico en mi vida quizá estaría pasando por algo pero le presté el oído y desde esa vez conocí la adoración conocí la alabanza y dice cántenle a él sí cántenle alabanza cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas cuántas cosas no tenemos nosotros que contarle a las personas esas maravillosas obras de esos milagros que dios ha hecho no tanto los materiales sino los internos de nosotros cuántas veces estuvimos abatidos y una persona nos contó el testimonio y una vez estuve en depresión y una vez estuve así en tristeza pero pero escuché una alabanza de tal cantante y dios me habló dios me quitó todo dice dice que toda la tierra cante al señor cada día anuncia las buenas noticias de que él salva o sea que si el versículo dice en primera de crónicas que toda la tierra cante al señor porque nosotros nos vamos a quedar por fuera hoy no solamente tiene que ser allá en el templo donde nos congregamos en la casa donde estemos en el trabajo coloquemos esa alabanza que te gusta colócale esa esa alabanza para alabar a dios para que lo que está en el alrededor también le transmitas esa alegría yo recuerdo que cuando estaba muy joven me gustaba la música de rity ray y bobby cru pero no cantaba no bailaba lo que dice la letra bailaba era la música pero hoy me doy cuenta que son mensajes que están en la biblia que es palabra de dios y si nosotros movíamos el cuerpo como decimos aquí en barranquilla si nosotros movíamos el esqueleto por esos instrumentos cuánto nosotros vamos a alabar hoy al dios altísimo a ese dios que vino a decirte yo quiero ver algo diferente en ti yo quiero que me alabes ya no te quiero ver más abatido ya no te quiero ver más afligido te quiero tener en otra en otra dimensión hoy que la gente que lleva muchos días viéndote con ese rostro con esa cara larga se lleguen a ti y te pregunte a donde fuiste que tienes otro semblante y tú le puedas decir es que hoy he alabado al señor hoy mi corazón está alegre porque el que llena el corazón de alegría me lo llenó y esa persona te va a decir sígueme hablando más de ese dios y tú le vas a decir alaben al señor dios de israel quien vive desde siempre y para siempre y todo el pueblo exclamó amén y alabo al señor en ti y en mí es que somos herramientas hoy para el señor en nosotros hoy tiene que haber una fuente de adoración a dios en nosotros tiene que haber una orquesta adentro tocando si es posible vamos a despodernos hoy cuando el enemigo quiera venir con sus planes él le va a tocar irse porque no hay espacio para él en nuestra vida alégrate alégrate que el espíritu no quepa dentro de ti por eso que está pasando o que va a pasar en el transcurso del día que nosotros le podamos decir al señor cuando nos vayamos a contar en este día que la gente llegue a nuestra casa y se extrañe que ha pasado algo y nosotros le podamos decir al anochecer al señor gracias señor quiero muchos días más como el que me regalaste hoy porque llegaron ciertas situaciones pero el gozo y la alegría que yo tenía no me da no 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 permitieron que eso me dañara porque vi tu respuesta enseguida la palabra lo dice que cuando tenemos el espíritu quebrantado se consume nuestra fuerza ay donde estás inclina tu rostro cierra tus ojos padre te alabamos y te bendecimos señor padre si hace falta algún instrumento en nuestra en nuestra orquesta interior en nuestro espíritu colócalo hoy señor padre coloca tú por el espíritu santo en el nombre de jesús esas alabanzas señor que tú quieres que te cantemos hoy recuérdanos los espíritus santos de dios padre que que hermos conoce el rostro de nosotros padre que nuestra casa hoy se llene de esas adoraciones se llene de alabanza señor padre que la gente cuando nos vea nos pregunte qué te pasó y nosotros y nosotros podamos identificar dios me contó un secreto que lo alabara que lo glorificara que le cantara y el gozo del señor iba a permanecer y la alegría y nosotros vamos a transmitirle eso a nuestros hijos vamos a transmitirle eso a nuestros seres queridos vamos a transmitirle a esa persona que amamos y que esa persona que nos ama también se sienta gozosa también vamos a decirle al mundo entero no importa lo que esté pasando pero el dios que me llenó de gozo también quiere llenarlo a todos ustedes porque cuando nosotros padre nos llenamos de gozo tú te encargas de cada situación de cada país de cada nación en el nombre de jesús de nazaret señor le presentamos hoy señor a cada familia padre para que tú por el espíritu santo de dios deposites en cada casa señor una orquesta padre que traiga alegría que traiga adoración que traiga alabanza padre que en ese radio que en ese equipo sonido que en ese celular salgan muchas alabanzas y adoraciones para ti señor que hoy no haya cabida para para nadie más señor sino para alabarte y exaltar tu nombre señor la iglesia virtual los 400 valientes de david te invitan para que nos sigas acompañando de lunes a viernes a las 5 m también te invitamos para que leas y escuches el audio del devocional mi primera oración que la también lo pasamos de lunes a sábado también para que nos acompañes en la escuela dominical los domingos a las 6 de la mañana y también para que dios te bendiga con toda clase de bendiciones el capellán roque rodríguez con todos los oyentes de la emisora la vis verdadera radio que está en 96.9 fm te felicitamos porque hoy es el día de tu cumpleaños te regala el señor un nuevo año más de vida y el señor quiere que en estos 365 días lo alaves con ese gozo con esa alegría que él va a infundir cada día tendrás muchos testimonios que contar porque el señor cada día te va a bendecir y que la bendición del padre del hijo del espíritu santo de Dios vaya con todos ustedes y se quede aquí conmigo y que tengamos un feliz y excelente día y agradecido contigo y te regalo esta sonrisa porque le oraste a Dios y me trajo con otro día más de vida amén amén y amén y